¡Largaron el premio Potra Bidder! Sale rápidamente a sala delantera, el 9, Puro Sabor. Saca ventaja, solo el número 1, Licuor. Más abierto lo viene haciendo el 14, City Way. Recorren los primeros metros de carrera, comando las acciones, el 9, Puro Sabor. Medio cuerpo de ventaja, solo el 1, Licuor, que lo viene emparejando. A dos cuerpos corre por los palos el número 2, el busca playtos. Más abierto lo viene avanzando el 6, Express Now. Desde el fondo lo viene haciendo el número 5, Estrategia Way, en mitad de codo. Sigue la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, por dentro el número 1, Licuor. Abierto lo viene haciendo el 9, Puro Sabor. Se viene arrimando el 14, City Way, la cuarta ubicación para el número 6, Express Now. Por dentro corre el número 2, el busca playtos, gana terreno. Y el 5, Estrategia Way, pasan por la señal de los 600. Los participantes de la primera, vuelcan el codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia. Por dentro el número 1, Licuor, saca ventaja, solo el 9, Puro Sabor. Cerca lo viene haciendo el 2, el busca playtos. Desde el fondo carga el 14, City Way. Por dentro se manda el número 5, Estrategia Way. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. El 1, Licuor, a rigor del látigo, mantiene ventaja, solo el 12, busca playtos. La tercera posición para el 14, City Way. Últimas 100 metros de carrera, va a haber rucho en la vanguardia. Cabeza, cabeza por la primera ubicación. Abierto, domina el 12, el busca playtos. Saca ventaja, solo el número 1, Licuor. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!